Bienvenidos al programa 25 de las 5 más El día de hoy traigo para ti las 5 más esenciales de OV7 Comenzamos Y es momento de iniciar con la emisión número 25 de las 5 más Donde te presento las esenciales de OV7 Antes de comenzar quiero invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales Recuerda que estoy a tus órdenes como Oscar Bayer Me encuentras en Facebook, en Youtube, en Twitter y en Instagram Por favor dale me gusta, suscríbete, comparte Invita a tus amigos a que se unan a esta gran familia Bueno cabe mencionar que la encuesta que hicimos para que De donde OV7 salió ganador Bueno fue en contra de Juanes, Maná, Rey, Timbiriche y M5 Pero ganaron los chicos poperos que conquistaron allá por la época de los 90s y 2000s Así es que comencemos con la información Igual quiero recordarte que tenemos Bueno 24 programas anteriores que espero puedan gustarte y puedas escuchar Bueno tenemos a Kabat, tengo a Yuridia, tenemos a Luis Miguel, Chayanne, Belinda, Sinbandera, Selena, Prince Royce Tenemos a las Hash, está Carlos Rivera, RBD y Shakira Son algunos de los artistas que tenemos en previos programas de las 5 más Así es que si me haces el gran favor de escuchar los anteriores Te lo voy a agradecer muchísimo Ahora si comencemos con la información de las 5 más esenciales de OV7 La agrupación comenzó en 1989 como una propuesta infantil Debutando el 30 de abril en el programa Siempre en Domingo Su creación fue después de que la cantante Julissa montara la versión hispana de Vaselina En un principio fueron 10 integrantes Y su primer disco vendió más de 250 mil copias alrededor de México y Latinoamérica ¿Qué tal si nos vamos con la posición número 5 ya para comenzar con las 5 más esenciales de OV7 Donde nos encontramos con el tema Love Colada Perteneciente a su disco 7 latidos lanzado en el año 2001 Te dejo con Love Colada posición 5 de las 5 más Ya volvemos Cuando te aceleras y te cuesta respirar Necesitas algo refrescante de tomar Tengo algo para ti Si lo quieres Ven a mi Tienes que probar Esto es loco, nada Que poder alinear y corrar Con esta función te arderá el corazón No mato de nada Esto es loco, nada Aquilízate, que enganchate Que no hay nada igual Deliciosa, cerca de tus labios Rosa, esta copa es peligrosa Tómala y sabrás Es una bebida que derrite el corazón La magia de esta copa La magia de esta copa Te quita la razón Ten cuidado al tomar Que podría Hechizar Tienes que probarla Esto es loco, nada Que poder alinear y borrar Que poder alinear y corrar Con esta función te arderá el corazón Toma todo, nada Esto es loco, nada Tranquilízate, que enganchate Que no hay nada igual Cierralo Ojo Y pruebala Que rica está Baby Mueve, mueve, mueve la cadera Mueve, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera Su pasión Sufres de mareo De enfrentar la tentación Tu sudor con mi sudor Te emborrachas del calor Tienes que probarla Esto es loco, nada Que poder alinear y borrar Con esta función te arderá el corazón Toma todo, nada Esto es loco, nada Para 1994 conquistaron rotundamente a España, en México ya era en la sensación. En este año promocionaban música del género banda. Y para 1995 presentaron su primera producción pop juvenil, aunque no tuvieron mucho éxito y estuvieron a punto de desintegrarse. Pero en 1997 y bajo el sello de Sony Music, lanzaron Entrega Total, éxito rotundo del grupo, vendiendo más de 800 mil discos. Rápidamente se ganaron un lugar en la onda pop, liderada en ese entonces por Faye, Cabá, Mercurio y Linda. En el 98 se presentaron por primera vez en el Auditorio Nacional, con tres llenos totales. Además lanzaron el disco Vuela Más Alto. Y precisamente de este álbum es nuestra cuarta posición. Con el mismo título Vuela Más Alto nos encontramos que fue lanzado en 1998. ¿Qué te parece si escuchamos la cuarta posición de las 5 más? Esto es Vuela Más Alto, no te muevas porque ya volvemos con más. Vuela Más Alto, no te muevas porque ya volvemos con más. La casa no es más que un lugar al que poder regresar. Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor te obligue a volver al camino. Si piensas tan bien como pienso yo, que la vida es un pájaro que hay que perseguir y que echar raíz. Les puede ir muy bien a los árboles que haces quieto. Vuela Más Alto, no te muevas porque ya volvemos con más. Quiero no aprender a ser prácticos. La imaginación es la que después con su gran poder nos hace mover los pies al suelo. Vuela Más Alto, no te muevas porque ya volvemos con más. Vuela Más Alto, no te muevas porque ya volvemos con más. Vuela Más Alto, no te muevas 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 con más. Y antes de continuar quiero comentarte que, bueno, hubo una equivocación cuando compartí la foto en mi página de Facebook, donde te puse que serían las 5 más recordadas de OV7. Me confundí, en lugar de poner las 5 más esenciales, puse el nombre anterior. Así es que espero que, bueno, si te diste cuenta te pido una disculpa y si no pues sigamos disfrutando de este especial. Resulta que para el año 2000 reaparecen en los escenarios con nuevo disco y nuevo nombre, OV7, que representa las iniciales de su anterior nombre y el 7 indica el número de integrantes en ese momento, Lidia, Mariana, Erika, Mbalia, Ari, Kalimba y Oscar. El álbum certificó disco de oro en México a 3 días de haberse lanzado. Además, vendió más de 1.5 millones de copias en Centro, Sudamérica y Estados Unidos. Se convirtieron en la sensación pop del momento. Ahora sí conozcamos nuestra posición número 3, nos encontramos con el tema Shabadabadá, que bueno, es también yo creo que un clásico de esta agrupación. Así es que escuchemos esta canción en el lugar número 3 de las 5 más esenciales de OV7. Ya volvemos. Yo qué sé dónde está el amor, en algún asteroide, en un elevado, en un rincón, en internet, o en el mundo, en el Himalaya, o en algún café, en el norte, o en el sur. Llegará por mí, puede ser, yo qué sé dónde está el amor, en alguna caja fuerte, en el congelador, tumba o en un sillón, tal vez en un poema o en cualquier canción. En la sombra o en la luz, llegará por ti, puede ser, cómo adivinar, dónde esté. Shabadabadá, 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 en el centro del planeta. Olvidado en la banqueta. Shabadabadá, 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 en un cráter, en la luna. Shabadabadá, 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 en el suelo o en la lluvia. En el verde o en el azul, tal vez me encontraré, puede ser. Yo que sé dónde está el amor, puede ser solamente la imaginación. Existirá, ya no sé, si alguna de esas tardes lo descubriré. En la sombra o en la luz, tal vez me encontraré, puede ser, cómo adivinar, dónde esté. Shabadabadá, shabadabadá, en el centro del planeta. Shabadabadá, shabadabadá, olvidado en la banqueta. Shabadabadá, shabadabadá, en un cráter, en la luna. Shabadabadá, 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 en el trueno o en la lluvia. En el verde o en el azul, será para ti, puede ser. La que ahora llegará, yo que sé. Y cómo adivinar, si el amor, llegará por mí. Nuestro mundo, shabadabadá, shabadabadá, en el centro del planeta. Shabadabadá, shabadabadá, olvidado en la banqueta. Shabadabadá, 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 en un cráter, en la luna. Shabadabadá, 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 en el vuelo o en la lluvia. Shabadabadá, 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 en el vuelo o en la lluvia. Chau, chau, chau Chau, 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 chau Estás escuchando La Cinco Más En 2001 presentan el disco Siete Latidos, rodeándose nuevamente de éxito. Por primera vez son considerados por el entonces canal de música MTV Latinoamérica. A finales de 2002 la agrupación anuncia su separación y el 14 de febrero de 2003 inician la gira de La Dios, culminando el 14 de junio con un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México ante más de 175 mil personas. En 2006 estrenan el documental Cuatro Labios, por lo que temporalmente volvieron a juntarse. Conozcamos ya la posición número 2 de La Cinco Más Esenciales de OV7. Nos encontramos con la canción Te Quiero Tanto Tanto, lanzada en 1998. Así es que escuchemos Te Quiero Tanto Tanto. Bueno, es una canción muy llegadora, muy importante de esta agrupación. Vamos a oírla y ya volvemos con una canción regalo y nuestra primera posición aquí en La Cinco Más. No te muevas. Si tal vez pudieras comprender Que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle Podrías conquistarme, sería tuya Te Quiero Tanto Tanto, 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 Y ya no puedo más Ya no puedo más Pues, tal vez, el mundo aprenderá Con nuestro amor, lo bello que es amar Y tal vez, lo vuelva a repetir Pareja por pareja, el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estás escuchando La Cinco Más En septiembre de 2010 El grupo lanza su primera fila Regresando oficialmente a los escenarios Pero sin Kalimba Quien se encontraba promocionando su álbum Como solista Reconquistaron a sus fans Y se colocaron en los primeros lugares de popularidad En 2012 Y ya con solo 5 integrantes Tras la salida de Mbalia Lanzan el álbum Forever 7 Interpretando exitosos temas De películas extranjeras En 2013 Presentan su último disco inédito Hasta el momento De nombre A Tu Lado Además celebraron 25 años De existencia de la agrupación Ahora sí conozcamos Esta canción regalo Que te tengo preparada Se trata de un popurrí Que los chicos presentaron Durante su gira con Kabá Así es que disfrutemos del medley Vaselina Lanzado en el año 2015 Espero que te guste Es un recuento de sus primeros éxitos Así es que disfrútalo Y ya volvemos para conocer Nuestra primera posición Estás escuchando Las 5 más esenciales De OB7 Es más o menos así Vengan a ser vecinas Susanita Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Y come mazapanes purrón Y gomitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que se vuelve campeón Jugando a la G3 Le gusta el cine Le gusta el cine La tele y el teatro Baila salsa y rock and roll Si llegamos Y ve que lo observamos Siempre nos canta esta canción Susanita Susanita tiene un ratón Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Un ratón chiquitín Que come mazapanes purrón Y gomitas de anís Susanita tiene un ratón 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 Marzo Abril Covejitas de Pascua nos damos Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, calendario de amor Todo el año Todo el año Todo el año Todo el año tú y yo Mayo Un regalo llevo yo Julio Buena onda el verano llegó Agosto En la playa te robaste yo Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, calendario de amor Todo el año Todo el año Yo y yo Como cantas Calendario 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 En 2014, sorprenden a sus fans al realizar una gira al lado del grupo Kava, su principal rival musicalmente hablando. Debido al gran recibimiento del público, extendieron las fechas de conciertos y lanzaron el CD y DVD OV7 Kava en vivo. En 2015 y por un breve lapso, OV7 tuvo a todos sus integrantes en el escenario, incluyendo a Kalimba. Actualmente, los 5 miembros se encuentran colaborando con la gira Noventas Pop Tour, que reúne a artistas noventeros como Faye, JNS y Kaló. En este 2018, la banda vuelve con un disco inédito mismo que están preparando actualmente. Además de la música, tuvieron durante varios años el programa Plan B, en donde participaron como conductores y del que tuvieron gran éxito. Bueno mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy, muchísimas gracias por haber escuchado este especial, espero que te haya gustado y que hayas disfrutado tanto como yo de hacerlo. Así es que bueno, te dejo con nuestra primera posición, es el tema Enloquéceme, lanzado en el año 2000. Así es que disfruta, canta, baila y goza esto que es Enloquéceme, nuestro primer lugar de las 5 más esenciales de OV7. Nosotros nos escuchamos la próxima semana con un nuevo especial y un nuevo artista. Así es que empieza a escribirme en Facebook sobre quién quieres escuchar para la siguiente semana. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí, nos escuchamos muy muy pronto. ¡Bajo el cielo! La ciudad se empieza a iluminar Esta noche, todo lo que quiero es bailar Solo espero, que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Tengo el ritmo, y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Solo espero, que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando, cantando, enloquece me Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego, la locura de tu amor Tengo el ritmo, y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Yo te quiero, si no tienes miedo Tú verás, que la noche arderá Bailando, cantando, enloquece me Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego, la locura de tu amor Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego, la locura de tu amor Siento aquí en el pecho, la locura de tu amor Nena, arde como el fuego, baby, dame todo tu calor Siento aquí en el pecho, la locura de tu amor Nena, arde como el fuego, baby, dame todo tu calor Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego, la locura de tu amor Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego, la locura de tu amor